Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Anaconda, el que contiene Jupyter Spider y otros programas más en Windows 10 Bien, para esto nosotros vamos a irnos a Google, vamos a buscar Anaconda Bueno, el de acá es el que dice Anaconda.com Nos vamos a la página de Anaconda y en Anaconda vamos a encontrar la sección de Download Aquí le damos clic, vemos Anaconda tiene varios programas, acá como vemos Jupyter Spider, NumPy, SciPy, Numba, entre otros Y bueno, básicamente es una manera más práctica de obtener estos programas sin tener que configurar y demorar en la instalación, tenemos para diferentes versiones, sistemas operativos, Windows, Mac o Linux Estamos en Windows, descargamos la última versión de Python 3, la versión de 64 bits y nos va a pedir que lo guardemos el archivo y va a comenzar a descargar Ese es el archivo que va a ser descargado, le damos doble clic y aquí ya cargó el programa Comenzamos la instalación, le damos en Next, la licencia, aceptamos la licencia Solo para mí porque no hay más usuarios en mi computadora La dirección de donde se va a instalar Anaconda Y le damos aquí, eso de aquí nos permite agregarlo al patch O sea que nosotros a través de la consola vamos a poder usar Python y Anaconda ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros hacemos acá, por ejemplo CMD Acá está, el CMD Mientras va instalando voy a enseñarles que es esto del pad El pad significa que nosotros vamos a poder reconocer el programa dentro de nuestra consola Para trabajar, por ejemplo aquí Le hemos dado Python Y no debería reconocerlo porque todavía no tenemos el programa instalado Recién está instalando, acá justo Está instalando el Python Entonces tenemos que Cuando le hemos dado esa opción de añadir al pad Nosotros vamos a poder usar Python desde aquí Eso es para que nosotros no lo hagamos manualmente Entonces el programa se encarga de hacerlo Bueno Habíamos parado unos minutos el video para que el programa termine de instalar Ahora ya está terminando Ya está terminando el programa, la instalación Acá me aprecia la información porque yo le he dado clic en el botón que había acá Que decía más detalles Bueno, ahora sí ya vemos que terminó Nos dice completado Le damos Next Y le damos Next también Ahora no queremos saber todavía de Anaconda Cloud Y tampoco queremos Bueno, ahora que ya termina la instalación Podemos verificar Por ejemplo, Python ya se encuentra instalado Y ahora sí, ¿no? Ya está Python corriendo porque ya está nuestro pad Ya terminó la instalación Control-D y salimos Ahora sí Nos vamos a Nos vamos aquí Mejor Hazme el fondo Veamos Veamos En Anaconda Navigator Esperemos un momento Y aquí está No quiero ni mandar ningún dato Y no quiero volver a verlo Bueno, aquí está Estos son los paquetes que Los que hice en el Launch Significa que ya Los tenemos instalados Solo es correr Y bueno, hay algunos que están por instalar Como Visual Studio Code El IDE También tenemos RStudio Para poder Trabajar con R Bueno, estrés Vamos a ver Bueno, vamos a hacer Vamos a ver acá Solamente Acá está Spider El IDE Y también podemos correr Jupiter Vamos a esperar a que cargue aquí Aquí se ve como está cargando Y él lo va a abrir Automáticamente Acá nos dice Jupiter Se abre sobre un navegador Bueno, yo voy a escoger Que se abra En En Firefox Pero Aquí le vamos a dar Unas que cargas Le damos Permitir El acceso Bueno, aquí vemos Que ya abrió Jupiter Y aquí nosotros Ya podemos crear Este Un notebook Ya esto ya es Materia de redutorial Pero por ejemplo Acá está el kernel Python 3 Y acá Bueno, están las carpetas Donde podemos navegar Por ejemplo En Dolan Donde hemos estado Podríamos haber creado También aquí Nuestro Nuestro notebook Lo hemos creado En la carpeta Superior Acá aparece Y aquí es donde Nosotros vamos a comenzar A escribir Nuestro código En Python Nuestro código en Python Ahí vemos Le hemos dado Un comando En Python Python 3 Porque el kernel De Python 3 Acá por ejemplo Está ejecutando Y cuando está el asterisco De sin Está ejecutando También Para que Para que corre Le da shift Y enter Y aquí ya vemos Como apareció Esta es la respuesta Significa que ya está funcionando Python Este es el Jupiter Falta Spyder Que bueno Está abriendo Spyder Y acá tenemos Spyder En este caso Por ejemplo Acá podemos escribir El código Acá nos Puede Nos da información De las variables Y aquí está abriendo También otro kernel Porque aquí Usa IPython También Me dice Que hay una actualización Bueno Como estamos en Python 3 Lo hemos descargado Acá incluso Nos dice Python 3 Tenemos que usar Los paréntesis Y hacemos Eso también Sería tema De otro tutorial Para ver Cómo manejamos Esto Este es IPython Acá vemos La versión De ipython Y usa Python Acá vemos Tutorial De Spyder Por ejemplo Acá Si nosotros Hacemos Control Enter Nos aparece Y funciona Bueno Eso sería Todo el día De hoy Gracias Cualquier duda Déjalo En los comentarios Chau Chau